Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Nesma y Tutoriales. En esta ocasión hablaremos sobre las técnicas de selección. Para seleccionar un objeto en TreeMax es bastante sencillo, tan simple como dar clic izquierdo sobre el objeto, este cambiará de color blanco haciendo mención de que está seleccionado. Para seleccionar varios objetos a la vez, presionamos la tecla control y seleccionamos todos los objetos que queramos. De igual manera, para deseleccionar los objetos presionamos la tecla ALT más clic en el objeto que queramos deseleccionar. También es posible seleccionar un objeto y luego enllabar la selección, eso se hace con el candado que tenemos en la parte inferior o también presionando la barra espaciadora de nuestro teclado. Otra forma de selección es dando clic y arrastrando, lo cual se formará un rectángulo para hacer la selección necesaria. Sin embargo, tenemos que estar claro de este icono, el cual presenta dos opciones, que la selección se haga cuando el objeto esté dentro del rectángulo, como podemos observar, no lo selecciona, pero si todo el objeto está dentro del rectángulo, si se va a seleccionar nuestro objeto. Tenemos otras maneras de selección, tal cual es, damos clic izquierdo sin soltar y no saldrán otro tipo de selección. En este caso tenemos cubo, tenemos círculo, también podemos hacer selección a base de polígono, damos clic sin soltar, no aparece, seleccionamos polígono, damos un clic, vamos haciendo clic formando el polígono, donde queremos hacer nuestra selección. También podemos seleccionar la herramienta lazo, creamos un lazo y vamos a seleccionar. También seleccionamos la herramienta de pintado y con el bote de pintura, vamos haciendo clic y se va a ir seleccionando nuestro objeto. También podemos alternar este tipo de selección presionando la tecla Q. Otra forma de selección es seleccionar por el nombre, damos clic en seleccionar por nombre y nos van a aparecer todos los objetos que tengamos en nuestra escena. Seleccionamos cualquiera de ellos, presionamos ok y observamos que se va a seleccionar nuestro objeto. También podemos hacer la selección por color, vamos a cambiar el color a estos dos objetos para que tengan el mismo color. Luego nos vamos a edit, seleccionar por color, hacemos clic sobre el color y vemos que los dos colores que eran verdes han sido seleccionados. También podemos hacer una selección previa, presionando la tecla control, seleccionamos tres objetos y nos vamos a agrupar esta selección. Escribimos un nombre, presionamos la tecla enter y ya tenemos agrupado. Si queremos volver a seleccionar esos tres objetos, damos clic, nos aparece lo que acabamos de escribir y ya tenemos la selección. Y de esta manera, seleccionamos o son las técnicas de selección que utiliza 3D Max. No olviden suscribirse al canal de YouTube y busquenos en Facebook Nesme Tutoriales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!